Bueno, seguimos aquí, tengo una llamada por aquí, parece que quiere hablar de la verja, algo será, saludo, que me hable y de donde? Buenas noches William, le habla Héctor Muñoz de Virginia, Big Virginia. Adelante William, con relación al muro, verla, lo que se haga, pueden hacerla que tenga una 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 altura de algunos veinte o cuarenta, cincuenta pies. El problema no es no es la ver que el muro esté construido. El problema está en los soldados que se han prostituido y cobran dinero para cruzar los indocumentados de todas las nacionalidades. Aquí en Estados Unidos, Donald Trump hizo un muro y todos los suramericanos y todo el que quiera cruzar de todas partes del mundo cruzan por la verja. Pero qué sucede? Que cuando aquí las autoridades lo agarran, aquí no cogen corte, aquí se lo entregan inmigración, Holland Security lo agarra, la patrulla fronteriza se lo entrega Holland Security y Holland Security procede a deportarlo porque no hay actos de soborno mientras en República Dominicana podrán dividirlo con una verja que tenga un millón de pies para arriba y el trasiego del paso de los indocumentados de todas las nacionalidades que cruzan por ahí, no solamente nuestro vecino. El problema se resuelve con poniéndole un buen suerdo a los soldados para que ellos no tengan que delintir y coger mil, dos mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, whatever, la cantidad de dinero que le presten. La crítica va a que juegue siempre. Yo no creo que la fiebre esté en la sábana. Yo conozco policías y militares que cobran esos sueldos de miseria y tú no lo ves que delinquen ni que hacen nada incorrecto. Lo que pasa es que el que es delincuente es delincuente de por sí y va siempre a hacer las cosas mal hechas, no importa cuánto le paguen. Le han aumentado el sueldo a algunos policías militares y siguen igualitos haciendo de la suya esto. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque los comandantes que están rigiendo los subarternos son corruptos y hasta que no se corrige esa situación de la corrupción. Antes yo fui militar y cuando usted lo mandaban a la frontera, eso era un castigo que a usted le daban. Ahora, un soldado raso tiene que dar 15 mil, 20 mil pesos dominicanos para que lo manden para allá. Usted ha dicho algo, Héctor, hágame una pausita ahí porque usted ha dicho algo muy interesante. Señores, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el país todo el mundo sepa que para ocupar puestos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional los oficiales tienen que pagar? Para un policía, un oficial de policía, conseguir que lo nombren como comandante en determinado lugar tiene que comprometerse a pagar 100, 100 y 300 mil pesos mensuales al jefe jurado de tal. Y eso lo sabe todo el mundo en este país. Y usted me va a decir a mí que el presidente de la república y que los jefes de este país no saben eso. Y todo el mundo lo sabe. Es que fíjese, William, un presidente delega entre un militar para dirigir tal o cual institución. Pero mientras no se haga una evaluación correcta, irresponsable y que se sancionen con drasticidad los destilitos. Porque fíjese, a veces agarran un oficial comandante en fragante violación extorsionando los soldados, ¿qué es lo que hacen? Se protegen los de arriba uno con el otro y sancionan al concrito. Concrito quiero dejar dicho para que la gente interpreta y entienda. Es un soldado, un militar de grado inferior. Hasta que no se haga un saneamiento serio y conciso. La pudredumbre que hay entre, lamentablemente, entre los institutos Catrens y Policía Nacional, eso no lo vas a curar solamente con separarlo y sancionarlo dráticamente. Pero usted está viendo que ahora mismo una de las plazas más corriciadas para zonas, provincias, cabecera, que un general tiene que pagar 200 mil o 300 mil pesos para que ejecuten un traslado. Eso no es un secreto para nadie, eso lo sabe todo el mundo. Mientras no se corrija esa pudredumbre que hay dentro de los institutos Catrens en República Dominicana, lamentablemente, van a seguir las cosas caminando. Y fíjese. Héctor, un momentito, un momentito para yo, antes que se me vaya este dato que tengo aquí. ¿Usted sabía, Héctor, que fruto de la situación difícil que hay en la Policía Nacional no han podido realizar los retiros que iban a realizar el 16 de agosto? ¿Usted sabe por qué, Héctor? Porque hay 4 mil efectivos policiales renunciando, están pidiendo su jubilación, su pensión. 4 mil, 4 mil agentes, Héctor. Esos son de la gente correcta que hay en la Policía, que están hartos ya lo que está pasando ya adentro. 4 mil pidiendo que lo pongan en retiro. Lamentablemente, los hombres que están en los institutos Catrens, lamentablemente, ya nosotros fuimos desplazados de esa situación. Y todas estas eventualidades que se dieron el... Porque hay que hablar de las remembranzas de los acontecimientos que han pasado dentro de los institutos Catrens. ¿Por qué fue que las revueltas armadas del 65 siempre caigo en hacer énfasis en esa gesta heroica? ¿Usted cree que el derrocamiento del profesor Juan Boji Gavino fue porque él era marxista leninita? No. No, porque quería hacer la cosa correcta. Exactamente. Nosotros que estábamos en los institutos Catrens, lamentablemente, los cabezas, el general Belisario Peguero Guerrero, el Salvador Lluvere Montachi, Nino, Ramón Emilio Jiménez Reyes, Enrique Pérez y Pérez, Juan Ramón Nival Seja, Bochan Javier, todos esos militares fueron los que implementan en República Dominicana. La entrada y el trasiego de la droga que se pasionó. Por eso fue que al profesor Juan Boji Gavino le dieron un golpe de estado. Por desgracia que el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, héroe nacional, y un conjunto de hombres y mujeres, Lora Fernández, Manuel Ramón Montajarache, la excepción Silberio Paula, no le voy a mencionar más nombres, nosotros pusimos el punto sobre la IES e iniciamos una rebelión dentro de los institutos Catrenses para corregir esos demandes. Pero lamentablemente los, el norte, los gobiernos norteamericanos, no les convenía esa situación porque decían y nos plagaban a nosotros de comunistas que iba a ser una segunda Cuba. Y eso era falacias y mentiras. Porque nosotros no nos doblegamos hacia el marxismo ni el leninismo. Yo no quiero saber del marxismo leninismo ni democracia representativa. Esa es la fórmula, Héctor. Esa es la fórmula que se utiliza ahora también. En Venezuela, ¿de qué acusa el gobierno a los que están exigiendo que Maduro repete la voluntad popular? Los acusan de que son de los capitalistas, de los de antes, que están en contra del marxismo. Es todo igual. Es la misma cosa. Ahora, lo que pasa es también, Héctor, que se ha perdido en parte el sentimiento patrio, el compromiso con la dominicalidad. Eso es lo que está pasando en este país. Hay mucha gente que no tiene los pies encima de la tierra, que está aéreo, que está por allá arriba y que se le importa una cosa como otra y que permiten que el gobierno entregue este país a los extranjeros. Hay mucha gente indiferente ante una cuestión que está pasando en República Dominicana de que estamos siendo invadidos, invadidos de manera pacífica por los haitianos. Los haitianos han comenzado la invasión mandando a las embarazadas a parir la República Dominicana y aquí nadie reacciona a eso. Lamentablemente, deberían el Congreso, esos energúmenos que no sirven solamente para robos, para levantar la mano y servirle al gobierno de turno que tenga, sea el partido político que sea. Por esta pudredumbre que tenemos, lamentablemente, la iniciaron, la iniciaron los morados que entregan nuestra soberanía. pero ¿qué sucede que este gobierno? Héctor, 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 la iniciaron los morados pero los azules, los blancos, no sé cuáles, la han seguido igualita. Pero en síntesis iba a caer en ese mismo contexto. Es decir, ahora ha habido un poquito menos porque las ONG y estos periodistas pagados que hay, de que se enseñan algo en mencionar solamente el nombre del país. El nombre del país, a ustedes lo censuran en las redes sociales, lo censuran en todo porque están recibiendo dinero. Esos son unos malos dominicanos. Y les voy a decir una cosa, el grupo de nosotros estamos preparados en el momento adecuado y preciso que se vulnere, nosotros vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar rienda en el asunto y vamos a sacar de circulación a todo el que esté delante de nosotros. Aunque yo caiga, yo estoy dispuesto que con mi sangre pintar nuestro suelo dominicano y que así se desrepete y no se siga vulnerando. Yo le voy a hacer una pregunta. A mí me llamó un programa ayer para decirme a mí que si yo esté ya en Puerto Plata habían instalado un campamento de refugiados y yo le dije, digo, mire, yo tengo que investigar, yo no puedo hacer, decir... No se puede, no se puede especular. Entonces yo le dije, me dijo, ah, pero usted está, digo, no, 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 es que usted me está diciendo a mí que en República Dominicana ya hay un campamento de refugiados en Puerto Plata y yo le dije, pero cuál es la, la constancia y la prueba que usted tiene para yo, para dañar mi condición de héroe nacional que soy de República Dominicana a yo dar informaciones incorrectas. Mire, Héctor, Héctor, aquí hay mucha gente inventando, muchísima gente inventando que son, dicen ellos, comunicadores y están inventando e inventan de un lado y del otro. Y del otro. Inventan gente que son disque nacionalistas e inventan gente que son pagados por ONGs internacionales. Viven inventando y yo siempre digo, señores, ¿y por qué no decimos las cosas que hay que decir porque ciertamente están pasando? Yo vi en una de esas cuestiones de TikTok, de YouTube, de esos videos que ponen, una barbaridad de un fulano que estaba diciendo que la isla la iban a fusionar, que ahora como a mi a él está fusionando todo, que también van a fusionar Haití y República Dominicana para que sea una sola república, la República dominicuaitiana, que eso no van a fusionar y que van a poner a Binader como gobernador. Esas son ideas que solo existen en la mente retorcida de algunas personas. Porque ¿a quién le va a caber en la mente que ningún dominicano que ningún dominicano va a estar de acuerdo con que sea una fusión? No hay un dominicano un dominicano que de corazón esté de acuerdo con esa barbaridad. Ni siquiera los que están pagando las ONGs pueden estar de corazón con una barbaridad como esa. Y usted no puede usted no puede porque es verdad que a Binader ha sido un presidente que no ha fijado una posición contundente clara pero ha sido un presidente que al momento de decidir siempre ha decidido y ha favorecido al país. Mantener nuestra nacionalidad lo ha mostrado y mire que yo no estoy de acuerdo con la forma que él maneja ciertas cosas pero sí tengo que decir que él se ha manejado de manera adecuada un poquito. ¿Y usted sabe por qué? ¿Y usted sabe por qué esto? Porque es que la presión internacional que recibe el gobierno dominicano para que haga cosa en contra del país es dura pero pero el gobierno mire y déjeme decirle esto quizá ustedes tengan ese encuentro conmigo pero esa presión esa presión internacional la resistió Leonel Fernández la resistió Danilo Medina y nosotros esperamos que Dios ayude a Binader a resistir también porque sabemos que la presión es dura esto no es fácil la presión mire la presión que ha recibido el presidente actual voy a Binader los dos pasados restantes pasados presidentes ellos fueron más flexibles que el presidente Leonel Fernández con relación a todos estos problemas que tenemos porque la gente cree que eso se resuelve con un decreto y con usted salía a matar gente a la calle eso no se resuelve así eso se resuelve porque es que tenemos en contra tenemos tres potencias en contra de nosotros que quieren que se haga la fusión pero el presidente ha dado hasta estos momentos ha actuado con firmeza que tiene que haber flexibilidades diplomáticamente la hay pero yo le digo a usted una cosa yo puedo estar me arrastrando como una culebra tengo 78 años de edad pero yo estoy en condiciones físicas y hasta porque yo no tengo ningún quebranto de salud yo tengo que dejar mi sangre plasmada en el suelo dominicano lo voy a hacer como lo hice en el 1965 sin duda y sin pasión y todo aquel que se ha jugado con la fusión con jugar con nosotros solamente esa bandera que dice Dios patria y libertad y con esa biblia en el centro nosotros somos bendecidos por Dios y hemos resistido 22 invasiones y el pueblo dominicano hemos salido airoso William lamentablemente esta comunidad el periodista se molestó conmigo yo le dije que usted no puede usarme a mi como instrumento para yo ponerme a hablar cosas que yo no tenga pruebas en mi mano esa es la realidad esto pero aquí hay mucha gente inventando inventando para que lo vean el que no quiera escuchar lo que uno está diciendo de manera clara y como es que apague radio que apague que sigue oyendo las cosas que uno se confundir de la comunicación que sale en las ondas gencianas para que la gente entienda genciana es toda la plataforma que hay con relación a la comunicación del internet el 98% de todo lo que dicen son falsos nada más un 2% es que es objeto de credibilidad esto 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 muchas gracias muchas gracias por su intervención esto muñoz desde virginia siempre con opiniones interesantes de lo que está pasando en el país y en el mundo esto gracias seguimos tomás eso Gracias por ver el video.